Bienvenidos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Nina Drueta, ahí estamos para Uruguay también. Desde Villa del Rosario, provincia de Córdoba, transmitiendo para EQ Artística, Facebook e Instagram y EQ Uruguay. Sí, ahí estamos. Bien. Bueno, a ver, sí, ya somos muchos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Aquí estoy. Vamos a hacer este súper reciclado y lo que vamos a aprender hoy, básicamente, además de armar esta hermosa latita, es hacer transferencias, ¿sí? Sobre lata, ¿sí? Así que no se pierdan ningún detalle de este precioso, porque a mí me encantó hacerlo, es muy bonito. Les cuento que yo trabajé con una lata de... Pásame la... ¿Ahora sí les muestro? Es una lata de estas de anchoas, ¿sí? Que la pedía mi almacenero, pero también se puede hacer con la lata de dulce de batata, que quedaría mucho más grande. Y lo podemos hacer para colgar o lo podemos hacer así con patitas para parar sobre una mesa de jardín o algún lugar que ustedes quieran decorar de la casa, ¿sí? Se los muestro de nuevo. Pues lo voy a mostrar de nuevo. Tiene un montón de detalles, es muy bonito, es simpático. Por supuesto, me inspiré de ideas que encontré en Google, que siempre busco, inspiración. La parte de atrás también es hueca, ¿sí? Esto lo podríamos colgar en la pared o ponerlo así paradito en algún espacio de nuestro hogar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar porque tiene muchos pasos. A las chicas de Facebook, si les molestan los comentarios, ustedes mismas desde su celular deslizando hacia la derecha se salen. En Instagram no los tenemos, así que no va a haber problema. Lo primero que hice fue la parte de atrás de mi lata. Con fibra indeleble y una regla medí 6 centímetros. Dejé la unión de la lata para que quede hacia abajo, ¿sí? Y mido 6 centímetros y marco con fibra indeleble, como ya lo tengo acá, para hacer derecho el corte, ¿sí? Bueno, esta fibrita cualquiera, marcan con la regla, miden, pueden ser 6, 4, 5, yo puse 6 porque justo la transferencia me entraba ahí en ese espacio, ¿sí? Con un abrilatas, que puede ser este común o el que ustedes tengan en su casa, vamos a abrir, yo ya tengo acá la mitad adelantada, vamos a abrir la lata y lo voy a hacer cortito, para que no genere un corte brusco, ¿sí? Yo me di cuenta que haciéndolo así bien cortito, la chapita que queda cortada no queda tan levantada, si lo hago rápido, de golpe, queda como más rústico. Y como yo después necesito corregirlo para que no nos dañe, así cortito queda perfecto. Les cuento una cosa, tengan cuidado con todo el proceso de hacer este relojito, para que no se corten los dedos, ¿sí? Sean cuidadosas. Una vez que tengo hasta la línea abierta la lata, le voy a dar con los dedos, ahí, y la voy a doblar un poquito hacia afuera, ahí, para poder meter la tijera y cortar esto que sobra, ¿sí? Lo doblamos así bien. Yo tengo una tijera de cortar lata, pero probé con la tijera común, una viejita y también corta. Yo uso esta porque, bueno, en mi taller tengo todo tipo de herramientas y ya que las tengo, las utilizo. Entro con la tijera y empiezo a cortar. Vamos a ver la vuelta de la tijera para que el corte lo haga de este lado. Yo, por supuesto, me trabajo mirándome a mí, pero quiero que vean cómo va cortando. Ahí. Que vicio, la di vuelta porque es de este lado. Ahí. Yo me ayudo, una vez que hago el corte, y trato de ir por la línea que yo hice primero, para que quede lo más pareja posible. Voy a levantar un poquito la lata. Esta es la parte más complicada, la más difícil, pero con paciencia ustedes lo van a lograr. Yo hice tres, hice la tercera, así que estoy segura que ustedes también lo van a poder lograr. Ahí se corta. ¿Sí? Acá tengo esta que la voy a reservar. Y voy a terminar de hacer el corte acá donde yo entré con la tijera. Ahí. ¿Sí? Les va a quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Cuidado con los dedos, porque si no después me escriben y me dicen, ¡Nina! Haciendo la latita me corté. Hay que tener cuidado. Con una pinzita, una tenacita, cualquier elemento que ustedes tengan. Van a achatar todo ese filo que quedó, pasándole varias veces así, con la pinzita. Eso va a hacer que después no me dañe los dedos. Ahí. Pueden usar ese abre lata que abre perfecto. ¿Sí? Yo no lo quise usar hoy porque sé que hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, ustedes usan lo que tienen en su casa. Miren ahí, pasándole varias veces la tenaza. Queda súper, súper chatito y muy, muy prolijito. Pero es un trabajito de pasar, 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 pasar. Y lo mismo voy a hacer con esta chapita. Que primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a medir 6 centímetros, igual que en la parte de atrás. 6 centímetros. Marco la línea con la regla. Y voy a cortar el excedente, porque tiene que quedar tanto de atrás como de adelante, del mismo largo. Entonces, con la tijera corto por sobre la fibra. Y ahora lo que voy a hacer, descartamos esto con la misma pinzita, tenacita o la herramienta que tengan. Vamos a también pasarle a toda la tapita para que quede bien, bien chatita y pierda ese borde filoso. De todos modos, esto va pegado del lado de adentro, no pasa nada, chicas, ¿sí? No es que nos va a dañar las manos. Ahí. Y una vez que tengo, esto va a ir acá adentro, así. Ahí van a quedar las dos, a la misma altura. Ahí. Bueno, cuando las peguemos, vamos a pegar derecho. Una vez que tengo así, con una lija de lijar metal, ¿sí? Estas lijas son para lijar metal. De grano medio, le vamos a pasar al filo donde cortamos con la tijera, sin cortarnos los dedos. Entonces, le vamos a pasar varias veces para que esto pierda ese cortante que va a tener, ¿sí? Ahí. Y lo mismo voy a hacer con esta parte que corté acá. Ahí. Le paso varias veces para que quede súper prolijo y no quede filoso. Acá, por ejemplo, tengo que volver a cortar, pero bueno, después lo voy a hacer, porque quedó doblada la chapita. Bueno, una vez que tengo así, le voy a pasar la lija a todas, a todas las chapitas. ¿Para qué? Para generar adherencia para cuando yo ponga la pintura. Y para pegar las patitas también. Ahí, le pasamos a todas. Esto no lo voy a pegar ahora, lo voy a reservar. Mientras yo armo la latita esta, le voy a dar a Fiore para que me pinte con pintura la tiza blanca toda esta latita, ¿sí? Ahora se las muestro cómo va a quedar. ¿Por qué usamos pintura la tiza? Por dos motivos. El primero es que tiene adherencia perfecta para este tipo de superficie. Estamos hablando de lata. Podría ser plástico o vidrio, ¿sí? Es la pintura ideal para pintar ese tipo de soportes. Y segundo, que este producto tiene un inhibidor de óxido que va a hacer que la lata con el tiempo no se oxide o siga oxidándose. De todos modos, como es un trabajo vintage, hasta quedaría lindo si se ve un poquito de óxido, ¿sí? Pero esta pintura nos garantiza eso, porque tiene un inhibidor de óxido. Se la damos a Fiorela. Batimos bien antes de usar y con un pincel suave damos una mano. Ya les voy a mostrar en esta. Yo voy a seguir trabajando acá. Con porcelana fría, que por supuesto vamos a usar marca Ecuarte, yo me saqué un pedacito. Vamos a hacer cuatro patitas y vamos a hacer la parte de arriba donde tiene el alambre. Y esto lo vamos a pegar con el pegamento multiuso. Recuerden que yo había lijado la lata, lo que va a hacer que tenga, agarre también el pegamento. Entonces voy a buscar un cabito de un pincel. Voy a poner una gotita de pegamento multiuso, cuatro gotitas voy a poner. Y voy a hacer con porcelana fría cuatro patitas, ¿sí? Así redonditas. También, si quisieran, yo me traje para mostrarles estas cuentas de madera, ¿sí? Que son de un collar viejo, que también se pueden pegar acá en la lata, ¿sí? Yo se les traje para mostrarles. La mía tiene esto. También lo que vamos a hacer es la manijita de nuestra lata. ¿Y cómo la vamos a hacer? Vamos a pegar la bolita de masa ahí y vamos a pegar la otra bolita de masa que tiene que estar del mismo tamaño al del otro lado. Voy a tratar de que me queden iguales. Perfecto, Fiore. Fiorella ya pintó, ahora les muestro la latita. Hay dos bolitas de masa a las cuales las voy a apretar con los dedos, ¿sí? Ahí, y van a quedar así aplastaditas. Ahí. Y voy a cortar un pedacito de alambre de fardo que le voy a dar la formita con la tapa de algún producto para que quede así bien redondita. Y le voy a poner al alambre de fardo una gotita de adhesivo multiuso en cada puntita, de pegamento multiuso. Y voy a clavar la manijita en la porcelana fría. Ahí. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a dejar secar muy bien para que quede todo sequito. Va a tener las cuatro patitas y la manijita. Ahora, vamos a pintar toda la pieza con pintura a la tiza blanca. Vamos a agarrar la pintura a la tiza, ¿sí? ¿Cómo sale del pote? No diluyo con agua porque si diluyo la pintura a la tiza va a perder el agarre este que yo siempre les digo sobre este tipo de superficie. Y primero vamos a pintar todo por dentro porque se va a ver, ¿sí? Entonces, vamos a pintar todo, todo, todo con pintura a la tiza por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Voy a pintar absolutamente todo con blanco. Puede ser el color que ustedes quieran. Yo elegí blanco porque se lucía mucho y me gustaba cómo quedaba. Pero ustedes pintan con el color que quieran. Y inclusive vamos a pintar toda la parte de afuera, que yo la había lijado, recuerden. Y vamos a pintar el alambre y las patitas y todo. Vamos a dejar la lata que quede inmaculadamente blanca o el color que ustedes decidan. Recuerden que es a gusto de ustedes. Lo voy a dejar porque esto es simple. Le van a dar dos manos. A pincel puede ser porque como está lijada va a tener un agarre especial, un mejor agarre, ¿sí? Ahí. Pasamos al alambre. Les voy a mostrar una que yo ya tengo toda pintada. Le paso a Fiorella. Ponemos por allá. Y dame ese fiore que les muestro. Fiorella ya pintó la tápita que cortamos, la pintó de los dos lados, ¿sí? Le vamos a dar un poquito de secador de pelo. Me quedo un poquito lejos. Para adelantar el secado. Pero ustedes si pueden lo dejan secar solito. Es mucho mejor. Recuerden listar bien los bordes para no tener accidente. Bueno, yo considero que ahí ya está. Así vamos a pintar toda la lata. Me voy a un paso que tengo más adelantado. Acá ya tengo toda la latita pintada. Por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Le puse las patitas de madera. Y le hice la manijita igual a las que les mostré recién. Antes de pegar esto, que va a ir por aquí adentro, ¿sí? Vamos a trabajar y vamos a hacer transferencia de fotocopia común. Y acá quiero que presten muchísima atención porque me escriben mucho contándome que no les sale la transferencia. Y bueno, tenemos que seguir algunos pasos para que salga perfecto. Pero yo siempre digo, sale. Es práctica. Es cuestión de agarrarle la mano y que empiece a salir. Una vez que le agarran la mano, sale perfecto. La copia que vamos a utilizar es... Voy a usar esta imagen que es una bicicletita. Es fotocopia común, ¿sí? De fotocopiador escolar. Y si no, de impresora láser, ¿sí? ¿Láser o común? Ustedes tienen que fijarse qué tipo de impresora tienen en su casa. Si es chorro de tinta, no se las recomiendo. Si es láser, sí. Y si no, lo imprimo con lo que tengo y voy a la fotocopiadora más cercana y le hago hacer una fotocopia. Y no se olviden de pedirle al almacenero que les guarden las latitas de anchoa que son tan bonitas y que quedan súper, súper delicadas y súper finas, ¿sí? Secreto del gel de transferencia. Primero que nada, lo bato. Todos los productos, chicas y chicos, todos los productos, los batimos, ¿sí? Lo ideal es batirlos para que no falle nada. Pincel suave, ¿sí? Un pincelito. La lámina de transferencia, que está cortada lo más cerquita del borde que se pueda, no tan al borde porque después puede fallar. La coloco sobre una bandejita de tergopol, cargo el gel de transferencia. Mi pincel siempre está seco, nada de agua, porque eso también puede hacer que falle. El pincel sin nada de agua, cargo y coloco todo el gel bien distribuido en el papel. Acá es importante dos cosas. Primero, no dejar exceso de producto. Y segundo, mirar atrás luz, que todo el papel tenga producto, porque donde no tenga, no se va a pegar y no va a transferir, ¿sí? El pincel sin nada de agua, porque si tiene agua, va a humedecer el papel, ¿sí? Ese es otro secretito. Tiene que estar seco. Y si dejo gorgotones de pintura, cuando yo retire la transferencia, también se va a ver. Entonces, poco producto, bien distribuido sobre toda la superficie. Si ustedes hacen bien este paso, no les puede fallar en el otro paso, ¿sí? El que sigue. Pero a veces lo hacemos rápido, no prestamos atención. Otra cosa, me paso del borde del papel para garantizarme que todo quede bien pegado. Inmediatamente, coloco el mismo gel de transferencia sobre la chapita. Y también acá lo distribuyo muy bien, sin dejar exceso de producto. Una vez que distribuí ahí, que se ve brillante, voy a pegar el papel. Lo retiro de mi bandejita. Ahí. Y como esta latita tiene textura, primero voy a pegar la parte donde no está la textura. Ahí se ven los tres. Bien. Primero, apoyo la bicicletita en la parte donde no tiene textura. Con los dedos froto y voy marcando. Al estar el papel húmedo, va a tomar la forma de la lata. Ahí. ¿Sí? Y con el dedo limpio, sin producto, voy frotando por arriba. Ese es otro secreto. No tienen que ensuciar con producto la parte de atrás del papel, porque no lo van a poder sacar después. El papel se sella y no sale. Miren ahí cómo tomo la forma de la ranurita, ¿sí? Entonces, pegué primero arriba. Y esto le sirve para todas las latas, ¿sí? Para hacerlo sobre cualquier lata. Bien. Así, así, lo voy a dejar secar, ¿sí? Cuando ya le agarramos la mano a la transferencia, si yo quisiera, en este mismo momento puedo retirar la pulpa de papel. Pero, para las que no le han agarrado la mano todavía, no se arriesguen. Déjenlo secar muy bien. La mía, que es esta otra que yo tengo acá, la hice como a las 5 de la tarde, más o menos. Hoy, ¿sí? Está bien, bien seca. Ahora es el momento de retirar la pulpa y garantizarnos de que la pulpa no se salga. Alcanzame a hacer una latita o un vasito con agua limpia. Vamos a usar un agua limpia, ¿sí? Y vamos a usar el dedo de la mano. Yo uso este porque una vuelta una cosmetóloga me dijo que este dedo es el dedo más suave que tenemos en la mano para cuando nos queremos poner crema. Entonces, yo pensé, si este es el dedo más suave para la cara, también va a ser bueno para retirar la pulpa de papel, ¿sí? Porque al no tener tanta fuerza, al ser suave, no voy a dañar la imagen, ¿sí? Entonces, yo recomiendo usar el dedo mayor y agua limpia. A la fiore me alcanzó agua y está limpia. ¿Qué hago? Mojo el dedo y empiezo suave a retirar la pulpa, ¿sí? Otro secreto, no encharco. No pongo agua, mucha cantidad de agua, porque si yo pongo mucha agua, humedezco y se hace un charco acá y después la transferencia se rompe toda porque se pone en remojo. Yo necesito agua para retirar la pulpa, pero no exceso, ¿sí? Y ahí voy, tranquila, con amor. Muchas veces, paso, 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 trato de ser suave, delicada, para no dañar la imagen. Las capas de papel son tres, a veces cuatro, según el grosor del papel con que haga la copia, ¿sí? Entonces, me detengo suavemente, retiro, retiro. Me tengo que tomar mi tiempo, tengo que tener paciencia. Son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer transferencia. Cuando la técnica empieza a salir, es maravillosa. No van a tener más problemas. Además, una vez que ustedes le agarran la mano a esto y se dan cuenta de que todos estos detalles que yo les digo son para tener en cuenta, es mágico. Podemos transferir cualquier imagen hasta, incluso fotografías, ¿sí? Siempre que estén en espejo y que sean de una tinta láser o de fotocopia común. Eso, ténganlo en cuenta siempre. Ahí. Voy retirando, me meto en la hendidura de la chapita. Voy pasando suavemente. Si esto yo lo hago bien, les garantizo que les va a salir bien. Es cuestión de amor, paciencia. Y de todos modos, si no sale bien, se retira toda la pulpa con bastante agua. Porque si a ustedes le ponen mucha agua, esto queda en remojo y se sale completo. Y después vuelven a probar la transferencia. Esto es prueba y error, prueba y error. Y la técnica, así como la hice yo en esta chapita, la hacen sobre cualquier superficie. Plástico, madera, vidrio, ¿sí? Es cuestión de agarrarle la mano. Mientras voy sacando acá la pulpa de papel, les quiero contar que por fin mañana es la clase de Ticket Hoy, ¿sí? Vamos a estar trabajando juntas. Vamos a pintar el cuadro que está acá atrás mío. Ahí lo ven. Y que hay muchísima gente que ya está anotada y que estoy muy ansiosa por compartir con ustedes. Y que están a tiempo, los que quieran participar de la clase, están a tiempo de anotarse, ¿sí? Es mañana a las 15 horas, la entrada se compra por Ticket Hoy, entrando a la página y yendo a un link donde dice Comprar, ¿sí? Ustedes entran y compran la entrada, la vamos a pasar genial. Va a ser una clase muy, muy especial. Ya tengo todo preparado, los colores, el bastidor, todo listo para que la pasemos genial mañana en la clase. Así que, la que todavía no se animó a comprar la entrada, le invito a que la compre porque van a terminar su cuadro y les va a quedar genial. Y después me van a pasar todas fotos del cuadro divino. Las vamos a subir a todas en marianina75, que es mi página de Instagram y de Facebook, ¿sí? Miren, ahí ya casi retiré toda, toda la pulpa. Lo que haría es hacer así, en vivo, que ustedes lo vean. Bueno, para que digan, no, no, entonces tiene razón, sale, sí sale. Sale, a la que se le rompe, la invito a tener un poquito más de paciencia, a no poner tanta agua, a cuidar cada detalle que mencioné, el tema de la cantidad de producto, el pincel, un pincel suave, de pelo suave y seco, sin agua. Bueno, ahí yo diría que ya está. Vamos a retirar este papelito que sobra acá. Ya retiré como, miren toda la pelucita que quedó acá en la mesa, ¿sí? Retiré como tres capas y ustedes lo que pueden hacer entre mano y mano es ir secando. Sacan una capa, secan con el secador, sacan otra, secan con el secador. Entonces, así se garantiza de saber que retiraron bien toda la pulpa, ¿sí? Bueno, ahí me encanta. Miren qué bonito que quedó esto, está soñado. Bueno, vamos a seguir trabajando acá. Vamos a utilizar ModPush, que es el adhesivo para hacer decoupage, que tiene nuevo envase, que se los quiero mostrar. Ahora, lávame ese, Fiore, que se los quiero mostrar porque a mí me resulta mucho más cómodo este envase, porque puedo sacar directamente de la tapa o puedo sacar directamente de acá. También vamos a usar un pincel limpio. Yo elegí una servilletita que tiene muchas flores, este diseño de flores, que siempre me guardo todos los pedacitos que me sobran. Y voy a recortar con los dedos, como siempre recorto, para las que ya me conocen y ven mis clases, saben que yo las servilletas las corto así, con el dedo. Ahí dejo rasgar el papel, ¿por qué? Porque a mí me da la sensación de que el papel así rasgado se integra mejor al trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, y voy a elegir algún sector de mi latita, en este caso lo voy a poner acá, y vamos a pegar con el pincel limpio, con el pincel suave, cargo ModPush, coloco sobre la superficie donde voy a pegar la latita, la servilleta, ahí, elijo cómo voy a acomodar mi diseño. Puedo subir arriba de la bicicleta porque recuerden que las servilletas quedan transparentes, ahí, vuelvo a cargar ModPush y del centro hacia afuera pego, ¿sí? Lo que me sobra lo puedo cortar o lo puedo pegar hacia adentro, ahí, así me queda selladito también ese bordecito. Y ahí quedó el decoupage. Esto lo puedo repetir en la otra, ¿esta es? No, esta. En algún sector de la latita puedo repetir el decoupage, a ver cuál era la que había cortado, ¿esta? ¿Le sacan el papelito, fíjate? Vuelvo a cargar ModPush, lo aplico sobre la latita, apoyo la servilletita. Miren, acá dejé un espacio ahí porque quiero doblarlo hacia adentro, del centro hacia afuera, coloco ModPush, nuevamente, ahí. Y esto que sobra, pongo el ModPush acá y acá y lo hago pegar hacia afuera. Ahí, ahí. Entonces ya me queda también todo el trabajo integrado. Ahí, ¿sí? Miren qué bonito. Bueno, y ahora vamos a pegar la chapita esta por dentro de nuestro relojito, porque es como un reloj antiguo, ¿sí? Lo voy a secar un poquito con el secador, porque está muy húmedo y tengo miedo de tocarlo, que se salga la servilleta. Espero que les guste el reciclado de hoy, que llenen sus jardines de latitas. No es tan difícil, solo tenemos que cortar, que es la parte más complicada. Y me imagino, con las latas de batata, que quedarían geniales. Geniales, geniales. Préstame un poquito de agua, Fiore. Vamos a ponerle un poquito de agua acá. Para sacar una capita más de la servilleta. Y voy a pegar acá, que me quedó la servilleta un poquito levantada. Ahí está, para que quede perfecto. Ahí, no quiero que se levante la servilleta y después, una vez terminado, lo tenga que hacer. Ahí. Bueno, vuelvo a secar, porque si no, se me va a volver a pegar en el dedo como recién y voy a volver a levantar la servilleta. ¿Tienen ganas de pintar? ¿Cómo están con la pintura? Les cuento que nosotras, los profes, pintamos todo el día. Y estamos todo el día pensando proyectos, actividades para hacer con ustedes. Y felices, porque bueno, amamos esto. Y seguramente ustedes que nos ven todos los días también. Hay gente que ya amaba el arte de antes, el reciclado y todo lo que hacemos. Y aprendió a amarlo a partir de estos vivos, ¿sí? Ay, no me quiero olvidar, me escribió una mamá que me contó que su hija Alma, que le quiero mandar un beso gigante y un abrazote, Alma nos mira todos los días y mira todas las profes. Tiene 14 años, ella está imposibilitada de hacer algunas cosas, pero dice que se entretiene mucho con los vivos de Cuarte, que nos espera todos los días para vernos. Así que le mando un abrazote, Alma se llama, 14 años, bienvenida a este mundo genial de las manualidades. Y bueno, me alegra mucho que le hagamos compañía, igual como a Alma a un montón de señoras que me escriben y que me dicen son mi compañía, son mi grata compañía, aprendo un montón con ustedes, son geniales. Así que inmensas gracias por acompañarnos siempre y besote a Alma y a todas las mujeres a las que le hacemos compañía todos los días, ¿sí? Bueno, en este caso, para pegar la latita adentro, vamos a utilizar alguna silicona líquida que ustedes tengan porque estamos pegando metal con metal. Y en este caso, no nos daría resultado el pegamento multiuso, ¿sí? Porque es para pegar superficies porosas. Entonces, con alguna silicona líquida, ponemos por dentro de la latita, hacemos coincidir esto, ahí, y lo dejamos un ratito. Vemos que quede derecho, porque si no va a quedar uno más arriba y el otro más abajo. Lo dejamos actuar un ratito a la silicona para que quede bien, bien pegadita, ¿sí? Ahí está, bella. Y lo que le hice, le agregue fue con una espátula y un poquito de acrílico decorativo negro. ¿Dónde está acá la silicona? Le voy a hacer todo un contorno, una orillita para agregarle un toquecito más a mi lata. Ahí. Fíjense en que toda la vuelta tenga producto para que quede bien pegadita, ¿sí? Tengo esta espátula, el acrílico negro. Ahí. Lo voy a cargar así, lo voy a descargar. Ahí. Y esto negrito lo voy a pasar, no quiero que se me despegue, voy a meter la mano, por todo el contorno de mi relojito. Y voy a dar ese efecto más viejito, ¿sí? Inclusive por acá, por la latita que pinté, todas las orillitas voy a toquetear con la espátula. Y voy a marcar ese contorno para que resalte todo. Y también lo puedo pasar por acá. ¿Qué me falta? Me falta protegerlo. Si esto va a ir al exterior, primero que nada protegemos la pintura a la tiza, que en este caso es pintura a la tiza blanca, con barniz extra mate, que es el barniz de la pintura a la tiza. Entonces, voy a dar toda una mano, vamos a poner barniz en esta latita, ahí, con un pincel suave, de pelo suave. Bien, Fiorella me lo va a alcanzar. Vamos a dar una mano de pintura, de barniz extra mate a toda la lata. Con eso, protegemos nuestro trabajo para garantizarnos que la pintura a la tiza no se salga. Voy a tratar de no tocar donde tengo el negro. Barnizo toda la superficie, todo, chicas. Arriba, abajo, adentro. Va a garantizar la duración de la pintura en el tiempo, ¿sí? Ahí, paso por todos lados y barnizo toda, toda la latita. Ahí ya estaría protegida si la voy a tener debajo de una galería, si la voy a tener en un quincho o la voy a tener en mi casa adentro. Si yo quisiera tenerla más expuesta, préstame la que ya terminé. Si quisiera tenerla más expuesta y ponerla en un lugar al interperie, que no se los recomiendo porque, por supuesto, estos elementos que hacemos son decorativos y queremos que se luzcan en espacios donde nosotros estamos. Pero si fuera el caso, que va a ir a un patio abierto, un patio de luz, arriba del barniz extramate que selló la pintura a la tiza, puedo dar una mano de laca poliuretánica. Lo que va a hacer que tenga aún más duración en el tiempo, ¿sí? No garantizamos que no se deteriore. ¿Por qué? Porque si está el interperie, el sol, el agua, el viento, va a hacer que se deteriore. Pero sí logramos que dure mucho más en el tiempo, ¿sí? Esta laca es súper brillante, se aplica con pincel suave también. Dale una enjuagadita, fiore, a este, así les muestro un poquito. Y también lo pueden aplicar en toda la superficie. Yo a mi lata le hice agujeritos, miren, allá abajo, ¿sí? Porque voy a plantar, estas están súper puestas, pero voy a plantar la plantita y la voy a dejar que crezca aquí dentro de la latita. Si no, le podemos sacar las plantitas y usarla simplemente de adorno, que así queda divina y no le hace falta más nada. Busquen inspiración, busquen ideas. En Google hay un montón, si ponen reciclados, aparecen un montón. Yo solo transmito un paso a paso para que les sea simple, para que les sea sencillo y para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿sí? Las espero, están a tiempo de comprar la entrada mañana para Ticket Hoy. Les garantizo que va a ser una clase bella, se los puedo garantizar. Cada una va a terminar su cuadro, no dibujamos nada, usamos cuatro colores, dos pinceles y hacemos un cuadro para nuestra casa a nuestro gusto. Así que las espero a todas. Gracias por compartir conmigo este jueves hermoso de Q, arte de Q-Craft. Y nos vemos próximamente en algún otro vivo. Chau, chau. Gracias.